Es el mes de la batería Super Start en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta 25 dólares en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Super Start. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Super Start, solo en O'Reilly Auto Parts. Podcast Los Tres Amigos Bien, pues otra crítica en caliente antes de grabar nuestro nuevo programa. Y en este caso le toca al biopic Yo, Tonya, esta película sobre la vida de la patinadora sobre hielo Tonya Harding. Y no es un biopic al uso. Yo me esperaba que lo fuera antes de ver la película, pero ahora podría decirse que... O la sensación que me ha dado a mí es como una especie de uno de los nuestros sobre hielo. Porque tiene una dirección y un montaje muy parecido a la película de Scorsese, incluso también a Casino. Aparte del montaje y la dirección, que en algunos casos son planos secuencia largos, que sí que es el protagonista. También tienes a los diferentes protagonistas de la película hablando a cámara, explicando su versión de la historia, que a la vez es un poco Rashomon esto. Y además, por el tipo de plano y dirección, me ha recordado mucho también a Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Pero bueno, que estas son todas cosas buenas. Las protagonistas están geniales. Margot Robbie como Tonya Harding es brutal. Pero claro, aquí para mí la estrella de la película es Alison Janney como la madre de Tonya. Que creo que se llevará al Oscar de Mejor Actriz Secundaria. Me sorprendería mucho que no fuera ella la que se lo lleve. En definitiva, una gran película. Para mí ya es de las mejores de momento del año. Veremos a ver cómo sigue este año. Pero sí, sí, un sorpresón notable. Muy buena película y muy recomendable. Seguro que aquí pasa más esa percibida por el desconocimiento de la historia de esta patinadora. En fin, que si la podéis ir a ver, por favor, verla porque vale la pena. Mucho más que otras pelis de más nombre y más nominaciones a los Oscars. Como por ejemplo La forma del agua. A mí me ha gustado mucho más esta que la película del toro. Así que a disfrutarla. Los Tres Amigos. Un podcast de cine con toques de humor. O era de humor con toques de cine. David's Bridal. Where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear. Show off our dance moves. Obsessed over every little detail. Hold your hand through it all. Smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love. Only at David's Bridal. Only at David's Bridal.